Hoy veremos como nuestros protagonistas van a cuidar una vieja mansión El pedo escombero se pone loco e intenta matar a toda su familia Igual lo veremos viajando en el tiempo, ocasionando un desastre Esto se va a poner feo Por último, al director Skinner se le ocurre una macabra idea Para deshacerse de los chicos mal portados Y es que de hecho acabamos de comernos a Uther Así que ponte cómodo, que esto es... Especial de noche de brujas de los cintos Pero antes, gracias a los miembros del canal Y gracias a ti por ver este video Ahora si comencemos La primera historia inicia con nuestros protagonistas Viajando por una carretera bastante siniestra Hasta llegar a una enorme casa en medio de la nada El pedo es que se le olvidó cerrar la puerta de su casa Así que vuelven para hacerlo Aunque ahora se les olvida el abuelo Pero al viejo no les importa El caso es que cuando por fin llegan Nos enteramos que ellos serán los cuidadores de la mansión Montgomery les habla sobre la casa Resulta que está hecho sobre un cementerio indio Es sede de rituales satánicos Y en ella se han cometido más de 10 homicidios Pero lo más loco de todo Es que en las noches las paredes sangran Igual tiene un laberinto gigante en el patio Cuidado por el conserje Willy El pedo es que Barley hizo una salida fácil Willy piensa en matarlo Al parecer Barley leyó su mente Así que lo toma Y le dice que él tiene el don Que si su padre se llega a poner loco Que use ese don para llamarlo Que llegará corriendo En la tarde el señor Montgomery le ordena a Smither Llevarse la cerveza y desconectar el televisor Para que los cuidadores de la casa no hagan un desastre Por la noche Amaro no encuentra ni un canal con señal Se para por una cerveza Y ve que el refrigerador está vacío De la nada se pone loco Los voy a matar, los voy a matar a todos Por suerte logra calmarse Y se va a buscar algo para entretenerse Sigue al bar de la casa Donde imagina a su amigo Amau Amaro le pide una cerveza Pero él le dice que no le dará ninguna Hasta que mate a su familia Para convencerlo le dice que si mueren Serán felices como fantasmas Unas horas después Mars caminaba por el lugar Cuando un rayo alumbre el lugar En la pared describió que se ha vuelto loco Por la falta de televisión y cerveza En eso llega Amaro con una cara muy perversa A corrala a su esposa Y cae desmayado Mars aprovecha Y lo encierra en la bodega Allí aprovecha a comerse toda la comida Hasta que un montón de criaturas de terror Lo ayudan a liberarse En corto va en búsqueda de su familia Le pega unos hachazos a la puerta Y comienza a perseguirlos Mars usa la radio Para avisarle a la policía Aunque el jefe Gorgorini caso le hace Va de uso su don El mensaje llega a Willy Así que sale a hacerle el paro El pedo es que no dura ni un minuto Eso es lo mejor que tienes La familia corre fuera de la casa Y están a punto de morir Por suerte Lee se encuentra un pequeño televisor Con el que tranquilizan a su padre Vengan familia Confortante fulgor de la televisión Y todos juntos se sientan a verlo Aunque al final mueren congelados Ahora vamos con el siguiente titulado El castigo del tiempo Omar y su familia desayunaban bien a gusto Le dice que es un afortunado en tenerlos Pero de la nada la tostadora se atora en su mano La golpea contra todo lo que hay en la casa Hasta que después de un rato logra sacarla Ahora tendrá que repararla La abre de un piedrazo Toda la noche estuvo trabajando Al amanecer la dejó mejor que nueva Mete un pan para hacer la prueba Pero termina siendo transportado en el tiempo Llega la época de los dinosaurios Se asusta un poco Pero recuerda el consejo que le dio a su viejo Y si algún día regresas en el tiempo No vayas a cojar nada Porque el más pequeño cambio Puede alterar el futuro Como no te imaginas En eso mosquito la sobrevuela Así que lo hace caca El pan sale de la tostadora Regresándolo a su tiempo Sube las escaleras Y todo está normal De no ser Porque Flanders es el líder del planeta Homero le dice que es un idiota Y de repente una alarma suena Flanders es el amo incuestionable del universo Ya que por haber insultado al amo y señor Deben ser corregidos Primero les enseña que siempre deben tener buena actitud Y sonreír ante todo El segundo paso es una lobotomía Moe le dice que no es malo Que ni siquiera duele Solo le meten unos ganchos en la nariz Y le sacan un pedazo de cerebro Su familia le pide que se anime a hacerlo Que no duele tanto Y como ni en pedo piensa hacer eso Sale corriendo Unos perros lo persiguen Así que saca unas salchichas Que le dan energía para seguir corriendo Una vez en la casa Usa nuevamente la tostadora Y regresa a la época de los dinosaurios Intenta no tocar nada Para que todo vuelva a la normalidad Pero cae Y mata un bonito pescadito Va de vuelta a casa Ahora se encuentra con que todos son gigantes Bart y Lisa Lo confunden con un gusano E intentan matarlo Por lo que tiene que regresar de nuevo Sin querer Estornuda en la cara de un dinosaurio Enfermando a todos Y causando la extinción Esto se va a poner feo Cuando llega a casa La familia es perfecta Tiene mucho dinero El pedo es que no existen las rosquillas ¿Qué es una rosquilla? Encabronado Comienza a destruir todo lo que está a su paso Cambiando cada rato la realidad que conocemos A lo lejos Los extraterrestres Se ríen de la humanidad Ya que dice que todos somos idiotas Por último Amaro cansado de ir y venir Se queda en el presente Y todo volvió a la normalidad Con el pequeño detalle Que tiene en lengua de reptiles Bueno, casi Vamos al último titulado Todo comienza con los chicos Del grupo de bar Vuelto locos A él se le ocurre la idea De poner las sillas al revés El pedo es que nadie le siguió el juego Y lo mandan castigado El salón de detención Está hasta el tope Entonces Skider Lo manda a la cafetería Así hay otro poco de castigados Ya que no saben Qué hacer con ellos La cocinera le dice a Skinner Que deja de quejarse Que a ella le enviaron carne De la más barata Uno de los rabocones Le mete el pie cuando va caminando Ella cae Y le tira la sopa encima Skinner se encabrana Prueba la sopa Y tiene un buen sabor Así que le dice Que ayude a la señora a cocinar Cuando la sigue Comienzan a escucharse ruidos raros Una hora después Los maestros comen una rica hamburguesa Skinner le confiesa a todos Que mató a Jimbo Lo procesó Y lo usó para las hamburguesas Y a ellos le vale queso Bar comienza a preguntar Por qué no ha llegado Jimbo Un chico llega a pedir comida Skinner le dice Que está gordo como un jamón Y lo envía con la cocinera Al día siguiente Hacen una comida en su honor Donde regalan salchichas A Lisa se le hace raro Que haya desaparecido Uther Y que la comida se llame Salchichas de Uther Sospechoso ¿No les parece? En eso aparece Skinner Y le dice que se relajen Que de seguro Su amigo está más cerca De lo que creen De la nada se pone loco Y confiesa que se comieron a Uther Acabamos de comernos a Uther El par de hermanos Corren a decirle a su madre Que están cocinando niños en la escuela Ella les dice que se dejen de pendejadas Que resuelvan solo sus problemas En la escuela ya quedan pocos niños Y los maestros están muy gordos A uno de ellos se le cae el lápiz Y va castigado Igual nos enteramos que en la escuela Solo quedan 4 niños Bar, Lisa, Milhouse y Rafa Como no quieren ser comidos Los tres intentan escapar En el salón de detención Ven que tienen a sus compañeros como animales El pedo es que son descubiertos Por suerte llega su salvación El jardinero Willy Pero vale caca Quedan acorralados Y listos para ser devorados El procesador de carne es encendido De los nervios Milhouse tropieza Y se hace pedazos Eso tuvo que doler Ahora solo queda el par de hermanos Y desafortunadamente caen Hacia su inevitable muerte Y nos hemos quedado Sin uno de nuestros protagonistas favoritos Pero al puro pedo Ya que todo era una pesadilla de Bart ¿Qué les pareció eh? ¿Genial? Pues no Fue falso Todo es una mentira Terminando así esta historia No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Muchas gracias por llegar hasta el final del video Y gracias por todo tu apoyo Espero verte en el próximo resumen Si bueno mejor me voy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!